Hola, qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en Café con Cine, estamos nuevamente en Profética, Casa de Lectura. Casa de Lectura. Ya no ves los datos porque ya no nos regalan el café. Y bueno, pues les tenemos buenas noticias porque hace poco tiempo hablamos de una película de Denis Villeneuve, La Mujer que Cantaba. Incendios. Es que se conoce con los dos títulos, Incendios, La Mujer que Cantaba. Una tragedia canadiense fantástica que estrenaron hace unos tres años, dos años aquí en Puebla. Como tres. Uy, que a mí me gusta muchísimo. Y pues resulta que este hombre se fue a Hollywood, Denis Villeneuve, repito, y filmó su primera película de gran estudio con un lencazo. Sí, un guión que ya estaba escrito desde hace dos años. Como el de La Mujer que Cantaba. Bueno, aquella era una obra de teatro, que él vio la obra de teatro y luego adaptó el guión y eso. Y esta se llama Prisoners. Acá le pusieron Intriga porque es un thriller y bueno, pues un thriller se tiene que llamar Intriga. Qué título tan olvidable, pero bueno. Pero es un guión que ya estaba escrito y que procuraron a varios directores, pero siempre se quedó como en stand-by. Estuvo en el limbo, nadie lo realizó. Incluso iba a ser Leonardo DiCaprio. Varios actores estuvieron. Y bueno, finalmente qué bueno que cayó. Yo creo que es de agradecer que cayó en manos de este director. Coincidimos que es un experto en engañar al público siempre. Con esto de La Mujer que Cantaba, vas viendo, vas viendo y de repente te suelta la sorpresa y no te la esperas por ningún lado. Y mira que es un thriller, digamos, la estructura es convencional, ¿no? Tenemos dos familias amigas, a sus respectivas hijas la secuestran, pequeñas niñas. Y de repente, pues, ¿quién la secuestró? El típico thriller de quién hizo lo que sucedió. Y la única pista es que está un trailer de estos, ¿cómo se llaman? Una de estas caravanas, como le ponen en los subtítulos. En España les dicen caravana. Una caravana estacionada y de repente desaparece la caravana. Las niñas salen jugando con sus dos hermanos mayores. El hermano de cada uno no las vuelven a ver. Agarran al de la caravana y uno de los padres, que el actor es Hugh Hackman, se empecina porque aparentemente no hay pruebas, se empecina en qué lees, en qué lees. Y hace su investigación propia, ¿no? A mí lo que me parece muy rescatable de la película es esta parte en la que toca también la ética y el criterio moral en donde, hasta qué punto, si la policía está enfrascada por los trámites, por la burocracia, uno por rescatar a una hija puede hacer justicia por su propia mano, ¿no? Esa parte me parece muy interesante porque no es común verla en otros thrillers, ¿no? Efectivamente. Lo que hace muy respetable este director es que te agarra la estructura convencional de un thriller y toma un tema que sobrepasa el thriller. En este caso es una película sobre la venganza. La venganza en mano propia, la tortura. Es una película sobre la tortura porque la policía tortura a este hombre que hace justicia por su propia mano, tortura. Los amigos de repente dicen, bueno, nosotros no torturamos, pero pues haremos que no vimos nada. Es ese dilema. Sí, porque involucra al otro matrimonio, ¿no? Y también incluso, qué bueno que mencionas eso, porque incluso quien es el secuestrador también es una cosa de venganza porque también sufrió la pérdida de un hijo y es una cosa de venganza. Ahora, si lo relacionas con la mujer que cantaba, se ve que lo que le gusta a este hombre es la venganza y le sale maravillosamente bien, ¿no? Sí creo que es muy superior la mujer que cantaba, ¿no? Estamos hablando de una película comercial. Echa para Hollywood, pero con un toque muy especial. Y no te creas tan comercial porque vaya, ya la están mencionando mucho para la próxima entrega de los Oscars. Tiene unos valores de producción fantásticos. La fotografía es de Roger Deakins, que es el fotógrafo de Los Coen. Que te crea unas atmósferas lluviosas y sombrías. Todo gris. Te muestra como toda la porquería, ¿no? No, como todo el mundo puerco en el que vivimos. Únele en caso, nomás anoten. Hugh Jackman más encabronada que Wolverine. ¿Sí? Sale Jake Gyllenhaal. Y flaco, y flaco. O sea, ¿cómo puede convertir su cuerpo a alguien? No enseña cuerpo, señoras, pero vaya, sale Hugh Jackman, pero lo supera con mucho, no sé tu opinión, Jake Gyllenhaal en su papel del detective. Ajá, que es este que salió en Secreto de la Montaña. Sí, claro. Muy buen papel, porque no es el típico héroe que va a salvar el día, sino que es un hombre también con sus propias torturas internas. Viola Davis, esta actriz de color que me parece espectacular. Se me olvidan algunos, dime tú. Está bello. María Bello. No más sale dormida porque está drogada toda la película, pero lo hace bien. Ahora, eso también está como muy impactante, la parte del procedimiento que sufren las familias de los secuestrados, ¿no? Porque en otras películas vemos toda la acción, que choca el coche, que persiguen al malo. Eso no, aquí es psicológico. Aquí también ves todo el sufrimiento, esta mujer que se la tiene que pasar dopada y que cuando tiene que reaccionar, reacciona. Claro. Este, porque si ves ese proceso por el que pasa la familia. Es un auténtico thriller psicológico. Exacto. No solamente, efectivamente, tienes toda la razón, no es de persecuciones y demás. No quiero dejar de mencionar de actores a Paul Dano, que ese chamaco lo tienen que nombrar. Como tiene cara de raro, siempre sale de raro. Y aquí le sale fantástico. O sea, cerró a las escenas cada vez que aparece en su papel de un desvalido muchacho que tiene una mentalidad de un niño de 10 años, que está siendo torturado. Realmente la película es muy recomendable. También, dime que no pescaste ese detalle del personaje de Hugh Jackman. Es todo un fascista, súper creyente, amante de las armas, la casa. Creyente, creyente y torturador, ¿no? Creyente y torturador, pero no se van al cliché del fascista malo, al contrario. Es un ser humano. Es un ser humano, con sus muy particulares creencias, con sus muy particulares filias y con una rabia que acaba por consumirlo. A mí me gusta que sí la vas adivinando, si dices, ah, seguro son estos y estos, pero gozas descubrir cómo se fue armando. Porque dices, creo que era este o creo que era, ya sé, es esta. Pero cómo, por qué y el motivo, gozas y lo descubres. Lo que sí me parece un poco extensa, o sea, creo que sí hay un momento en que canta. Dos horas y media. El final me parece con poca contundencia. Lo que pasa es que, mira, yo lo que vi fue... O sea, está bien que se ha abierto, pero... No, no, no. Sí lo cierra, pero también lo cierra de una forma muy poco convencional. Nada de que la abrazo y nos reunimos, no. Hay así como que la promesa auditiva de que el personaje va a ser salvado, no, pero la cierra bien. A mí lo que me... A mí me parece que es flojo el final y que es un poco excesivo. O sea, dura dos horas y media la película. Creo que se pudo haber contado en dos horas. A lo que voy, tienes razón en esto. Mira, este es un cineasta muy ideológico. Te presenta un dilema ético verdaderamente bueno. O sea, tú estás tan ensalzado en ese rollo de vamos a hacer justicia por nuestra propia cuenta, que llega un momento en que el thriller y quién fue el que hizo lo que hizo, pasa a un segundo término. Hay una discusión moral bien interesante, muy sabrosa, el doble psicológico de los personajes y al final te queda claro que lo que va a hacer es resolver el enrollo. Y esa es la parte que ya no cuaja tan bien porque es la más convencional de todo el relato. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que seca. A mí sí me mantuvo entretenido hasta el final, pero más bien a mí me dejó decepcionado el final. Sí, me decepcionó un poquito el final, pero no llega a ser la típica gringada. Denis Villeneuve lo hace bien. Bueno, si no ves el final, no es la gringada. También tendría... Se tiene que entender que le soltaron ese presupuesto y ese elenco. Para que tenga un final así. No, pues para que sea un thriller vendedor, ¿no? Pero yo creo que sale bien librado. Es un thriller muy decente. Yo creo que este año hemos tenido la oportunidad. No, muy, muy decente. O sea, de lo mejor. De lo mejor. Hemos tenido la oportunidad de verlo. Nada más siendo como muy exigente porque después de que me presenta algo como Incendios, la mujer que cantaba, pues yo me pongo muy exigente con él, ¿no? Sí, no. Y pues bueno, nosotros nos vamos a nuestro primer corte, no sin antes recordarles que tenemos película como siempre para regalar. Ya vieron cuál es. Regresándoles vamos a platicar un poquito más de ella.